Ella tiene razón Al pensar que soy un loco pervertido Ella tiene razón Al creer que la imagino sin vestido No es su imaginación Desde hace tiempo voy sintiendo ese deseo Que me invade sin control Pero en la situación Soy tan solo para ella Uno de tantos que adiciona su atención Para aclarar las cosas Me declaro su más que el admirador Ella tiene razón Soy tan solo un soñador Que le tira lo más alto por ganar su corazón Ella tiene razón Tengo toda la intención De tomarla entre mis brazos en una oscura habitación Y apropiarme de su boca De esa piel que me provoca Y arrancarle mil suspiros Que la dejen sin control Para que se vuelva loca Y aceptar que se equivoca Al privarse de mi amor Ella tiene razón Soy tan solo un soñador Que le tira lo más alto por ganar su corazón Ella tiene razón Tengo toda la intención Tengo toda la intención De tomarla entre mis brazos en una oscura habitación Y apropiarme de su boca De esa piel que me provoca Y arrancarle mil suspiros Que la dejen sin control Para que se vuelva loca Y aceptar que se equivoca Al privarse de mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!